Que si vos pones lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No hay alternativa, o construiremos el futuro juntos o no habrá futuro. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, sueñarlas, desearlas. Es trágico el aumento de los migrantes, huyendo de la miseria, empeorada por la degradación ambiental. La guerra no se ha creado nada que miseria, ni nada que muerte. La guerra no se ha creado nada. No pensare mai que la lucha que conduce qua giú sea del todo inutile. Y, sobre todo, soñar. No tener miedo de soñar. La guerra no se ha creado nada. No tener miedo de soñar. No tener miedo de soñar. La guerra no se ha creado nada. Gracias.